¡Suscríbete al canal! Hay que ganar ahora mismo ventaja ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Isa! ¡Uf! ¡Fui clave! ¡Circuito! ¡Fua! ¡Cómo le hace ahí! Nos tomamos en la segunda vuelta Vamos a ver si podemos retomar la citación La citazao ¡Uy! Se chocó también El hándicap existe Que también se lo acaba de tomar Quiere ganar la primera vuelta Como de lugar La primera vuelta quiere que sea suya No se lo vamos a permitir Ni cagando, loco No te la puedo creer ¿Pero qué tiene ese auto? ¿Qué le pusieron a ese auto, loco? Viene mega embalada Como que tiene 30 dosis de turbo ¿O qué onda? No te la puedo creer No te la puedo creer La que me hizo ¡Para! O sea, me baja mucho la velocidad ¡Uy! 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 O sea, tan... O sea, esas hijas de puta Esa... Ahora, vea, es... ¡Puta! ¡Vamos, Siza! ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¡Ya la tenemos en el bolsillo! ¡Listo! ¡Eso era todo, carajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a chocar esto! ¡Uy! ¡Cómo se dio! ¡Voy a ver esta! ¡Mango! ¿Qué pasa? ¿Qué me chocaste? ¡Uy! ¡Tá, perfecta! ¡Que explote, que explote la pista! ¡No! ¡La puta madre! ¡Aaah! ¡Uy! ¡No, no! ¡Me voy a comer el auto de nuevo! ¡No, me suene mal! ¡Bue! ¡Bue! ¡Vas acá! ¡Y va a quedar! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Ya en cualquier momento vamos a pasar a condición 3! ¡Es como que... ¡Uy! ¡Señor! ¡No solo me diste 3! ¡Uy! 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 ¡Ja ja ja ja! Bueno, ya lo iré evitar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!